Hola amigas y amigos de Los Héroes, yo soy Ítalo, yo soy Enzo y somos los Vázquez y queremos invitarlas e invitarlos a compartir junto a nosotros el miércoles 14 de mayo en el Teatro Caupolicán Estaremos junto a toda nuestra banda y todo nuestro pop Cebolla, cantando canciones como Miénteme una vez Juana María, No me quería y Enamorado, recuerda el miércoles 14 de mayo en el Teatro Caupolicán ¡No falten! Me acuerdo de ti, me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti